Familia, aquí se quedan ahí gaps comentando la mierda con la voz, pero lo importante es que hoy Se prende toda, eh, tenemos cierre de mercado, tenemos copa de España Y tenemos también el posible fichaje de Muniain, que ya veremos, Berenguer Y también un portero, ¿vale? Y aparte, señores, le he dado vueltas, lo he pensado Muchos me han dicho que os gustaría meter más canteranos porque suben muy poquitos Que al final el reto es cantera y que claro, si solo estamos expectantes una vez o dos veces o tres En toda la temporada, pues que es un poquillo, mmm Entonces, familia, vamos a buscar canteranos todos los meses ¿Por qué? Pues porque sí, pero en cualquiera, en cualquiera, ¿vale? Estoy viendo que la verdad que se está complicando bastante Que los equipos top, Lupita, Rafa, los equipos top al fin y al cabo, bueno, voy a poner esto en cualquiera Lo voy a poner directamente nueve meses, ahí está Los equipos top ya se están yendo demasiado a niveles muy, muy tochos Y nos quedamos sin gente Así que vamos a empezar a buscarlos ya todos los meses Y ya están, Españita solo, ¿vale? No me metáis ahora, ¿no? Francia, Francia... Españita, Españita ya está, un país nada más Porque si no ya es demasiado Ya si no creo que es demasiado, ¿no? Así que eso es, digamos, el plato fuerte nada más empezar el episodio de hoy Y nos vamos ya con el Leganés a ver qué tal este partido, ¿eh? En principio el plantel descansado más o menos A ver con todo, tío A ver con todo Así que dicho y hecho, partido despejado Creo que se diferencian mil asignaciones Pues vamos a por todas a darle caña al Leganés Hay que reventarla toda, papá Creo por ahí predicción y vamos a por ello, ¿eh? Griezmann por lo visto es fichable para el Leti Es fichable para el Leti, pero no para nuestra serie El Ogendio Recordad que aquí solo fichamos canteranos reales del Athletic Y Griezmann no es un canterano real del Athletic Según la FIFA, ¿vale? Así que vamos a por ello Sí, creo que era un cambio que había que hacer Así que bueno A partir de ahora pues lo haremos así A ver qué va saliendo por ahí, ¿no? Además que ahí tendremos, digamos, las ganas de ver cada mes Y sale por ahí un nuevo canterano ¡Ojo, Rafa! Vale, Iñaki, aguántala Hay que salir, hay que salir de ahí No tengo pase Ahora sí, dale Sancet Iñaki ¡Toma! ¡Vamos! Se vino el primero, chicos Se vino el primero, papá, ¿qué dice? Dale, Gori, dale, dale, dale Dale, bien, bien, bien Empezamos bien, chavales Oye, muchas gracias de verdad A todos los que habéis visto de nuevo otra vez bien Lo del tema de poner los episodios sin evitar Porque os habéis acostumbrado ya Y vivís, digamos, mejor el episodio Veis las cagadas, las cosas buenas Veis los partidos Y os mola, tío La verdad que me alegra un montón De que aquí en la comunidad Pues vayáis prefiriendo Pues eso Esos resúmenes Ya no tanto Y queráis ver más Pues ese partido al completo Porque es donde verdaderamente Pues se ve jugar al equipo Al fin y al cabo, ¿no? Así de contento por eso, ¿no? Al fin y al cabo Vamos para allá Venga, va, se roba Y como digo Siempre en cualquiera, ¿vale? Para que de esa manera Ya que vamos a traer un montón de canteranos Bueno, el José este La que me ha liado, ¿eh? Afuera, afuera Pues eso Salgan canteranos de todo tipo, ¿no? Pues entonces ya Si buscamos directamente lo que nos interesa Pues tú verás, ¿no? Me parecería eso Un cachondeo Ya sería súper sencillo, ¿no? Vamos, Rafita Porque ya de esa manera Es como que Vas seleccionando lo que necesitas Y ya está Cuando te lleguen los primeros Pues ya con eso vas tirando, ¿sabes? Te montas un equipazo Pues los primeros canteranos chetados Que te vayan saliendo por posición Según los vas buscando Y ya está Sin embargo aquí Pues a lo mejor no nos sale un buen ¡Uf! A lo mejor no nos sale un buen central Con potencial Que podamos utilizar hasta casi el final O sea que bueno Eso mola, ¿no? En realidad ya nos ha salido bueno Correa es muy bueno Solo le falta ir subiendo Un poquito más de nivel Que ya pronto tendremos a Correa En 60 de media Cuando lo veáis en 60 Avisadme Para mirar el potencial que tiene Pues yo creo que va a tener potencial, ¿eh? Mínimo 80-84 Y yo creo que en realidad Va a tener el segundo más alto El de 85 Creo que 89 Creo que es Ahí ese pase a Nikon Ha sido bueno Venga, tapar ahí a la banda Buenísima esa, vencedor Sobre todo también me viene bien, tío Para los chavales que vayan saliendo De la cantera Ir vendiéndoles Y tener más Digamos más opciones De ir fichando De la preselección, ¿no? Que de momento tenemos La preselección muy chica ¡Ojo, Alonso! ¡Uf! Era buen time finishing, ¿eh? Lo cortaron muy bien, ¿eh? Oye, Leganés está en segunda división, ¿no? Se nota un poquito, ¿eh? Que está el nivel un poquito más flojo, ¿no? ¿Podría limitar las subidas Al primer equipo En los periodos de inscripción? Nada, yo creo que no Porque al final Al fin y al cabo En la realidad Esos jugadores tienen ficha De equipo de banquillo O sea, de equipo de filial Que diga Y los pueden subir Cuando quieran, realmente O sea, que en principio Eso no lo vería como tal Algo viable, ¿no? Más que nada sería No lo veo muy real como tal Y aparte lo veo Un poco más problemático, ¿no? ¡Uf! Qué buena era esa, tío A ver, lo real es evidentemente El buscar canteranos Como lo estamos buscando Era lo más real Vamos, qué golazo De mi hombre Iñaki Padreando Padreando Pero... Pero bueno Entiendo que... Que para que la serie Sea más dinámica Y toda la historia Pues bueno Mejor meter canteranos Todos los meses Ya veremos A ver cómo va la cosa, ¿no? Pero yo creo que así está bien, chicos Que cuando creamos Que es oportuno subirles Pues subirles y ya está, ¿no? Vámonos, Rafita Le caña a Sancet Vamos a por ello Por dentro Vámonos, Rafa Más que nada Pues tenemos la regla esa De nunca más fichar jugadores A cuando le salga el 5 También es cierto Que parece que este FIFA ya No suben tan rápido Los canteranos No se sientan tan rápido Y a veces merece la pena Pues directamente venderles Para que jueguen más En otros equipos Y claro Si tenemos pocos jugadores Y no suben mucho Pues como que el equipo Progresa muy despacito Que es lo normal, ¿eh? Que como digo En esta serie Debe de progresar así El equipo Despacito, ¿no? Porque al final Es un reto cantera Pero bueno Yo creo que Puede ser un cambio Que esté bien, ¿no? Vale, abría la banda Vamos, Nico Dale, Nico Qué paradón ahí de Jiménez Loco Vale, saque de esquina Ahora colgamos Vamos ahí, Iñaki Ahí, ese balón Vale, vamos ahí Venga, va De hecho, lo tengo que cambiar En la regla como tal Lo del tema de fichar Ahora todos los meses Pero bueno Ya lo modificaremos Lo haré fuera de cámara Si me acuerdo Bueno, 0-2 Aquí en Butarque A ver si hacemos El tercero rapidito Y metemos ahí Esa simulada Pues yo creo que Se nota claramente Que el Atleti Va bastante por encima Respecto a este Leganés Que bien zarra ahí Vamos, Iñaki Vale, Sancet Qué buena Vale, Iñaki Te metes Uf El rebote Ay, casi Cómo va Iñaki, tío O sea, el que no se nos puede ir Nunca es Iñaki, macho Porque no veas Va como un tiro El crack, eh La tapamos Bien, Zarraga Vale, por dentro Filtra ahí Vamos, Sancet Vamos Pues ya estaría, eh Lo que se esperaba Pero merecía la pena Al jugarlo, tío Por si las moscas Ganamos a Leganés Entrego por ahí Resultado a la predicción Y creo por ahí La siguiente Para que podáis ir ya Participando, chavales Ni tan mal, eh Hubo gente que apostó Por el empate, chicos Pero si es ronda eliminatoria De Copa Cómo mierda va a empatar Va a empatar el equipo No se puede Es imposible, ¿no? Pues por el torneo Pasamos de ronda Y nos debería jugar Contra la Real Derby En octavos de Copa Chicos, pues venga A por ello, ¿no? A por ello Darles caña, tío De cara al partido Voy a ir con titulares Creo, aunque tenga Alonso un poquito cansado En realidad, ¿eh? Bueno, puedo meter a En este partido Emanuel por la banda Contraria Que lo va a hacer bien igual Meter por aquí A Marcos también Y venga, va Meto también a Unai López Y ya estaría Todo perfecto Partido nublado Voy a cambiar las equipaciones Que si no problemas Me pongo ahí la local Que yo creo que se diferencia Bueno, visitante Mejor todavía, ¿no? Pero local y local En principio no debería haber Problema ninguno Dicho y hecho Vamos a por ello Con todo A ver qué tal ese partido, chicos Se vino el derby, ¿eh? Hace tiempo que no jugamos Contra la Real En verdad, creo, ¿eh? Bueno, no suele No suele estar en las temporadas Muy, muy arriba Y solemos ir simulándolos Así que, bueno Mola que de vez en cuando Aparezca por ahí un derby En este caso en la copita, ¿no? Le da un poquito más de De chicha Cuidado ahí, Manol Que te calientas Bien, Correa Vamos Unai En corto Sancet Tocamos y nos vamos A ver, Vinny, ¿qué inventa? Por dentro Uy, Vinny no Nico Williams No sé por qué a Vinny Le veo lo de Junior Y le llamo Vinny, ¿eh? Ya le gustaría a Vinny Ser la mitad de Nico Mira, Nico, mira, Nico A ver Iñaki por ahí Vamos Sancet No La jugada iba siendo buena, ¿eh? Es la Real B ¿Es la Real B? Ostras, es verdad, tío Es la Real B, loco Ostras Bueno, hay que jugarla igual Que nos podían haber ganado, ¿eh? Que es copa Y se puede liar increíble Pero es verdad, tío No te puedo creer Jugando contra la Real De la Athletic, ¿eh? Hostia, que cosa más rando, ¿eh? ¿Esto ha pasado alguna vez En las copas? En la realidad Creo que no, ¿no? Que la Athletic haya tenido que jugar En la realidad Contra el final de la Real, tío Me parece una coña increíble Coña mala me parece esto, ¿eh? Pero, oye Mola que haya ocurrido Porque En la realidad nunca pasaría Yo creo Sería muy complicado Y Que haya pasado aquí Pues, oye Pues mira Lo jugamos y salimos ahí de dudas A ver qué tal, ¿no? Ese partido Claro, es verdad Que los filiales no juegan copa Y hace ello Pero es posible Que haya ocurrido eso O sea, tendríamos que Irnos a la Al filial ese Que tuvo tan bestia el Madrid Aquel Madrid Creo que de la quinta al buitre Era algo así, ¿no? Que Que jugaron una copa Y creo que la ganaron Y todo La copa Esa copa de España Puede ser O me lo estoy inventando O llegaron a la final Algo así Pero claro Hace años Que no juega Claro, esa es la razón principal Por la que nos han podido encontrar Claro, pudo ocurrir hace Décadas Debería simular el partido Solo por eso, macho Pero claro Ahora para que nos ganen, ¿sabes? A ver si metemos al menos un golito Y si eso meto simulado Qué buena No, pero no No, pasa de primera Iñaki, tío Pero se le nota Cuando jugamos contra un equipo de segunda Vamos bastante fuertecitos, ¿eh? Todo lo contrario Cuando nos viene ya el Real Madrid Y tal Que nos meten Toda la caña, imposible Vamos ahí Vale, Iñaki Lo veía dentro, ¿eh? En 1980 ganó el Real Madrid La Copa al Castilla, ¿eh? Llegaron entonces a la final El Castilla nunca ganó una Copa del Rey No, vale, vale, vale En 1980, chaval Que hubiera llegado el Ese partido, la verdad Como hubiera gustado ver La afición, tío O sea, había sido un cachondeo Ese partido, ¿no, tío? En plan, ya disfrutando Días antes del título Al fin y al cabo O sea, sería una Una tremenda locura, ¿eh? Venga, va Fuera de juego Fue un poco amaña, ¿eh? Ojito, ¿eh? Yo la verdad que de eso no No sé mucho De esa época, la verdad que No No tengo Evidentemente recuerdo Porque yo no había nacido todavía Pero me refiero Que no he visto tampoco No me he documentado mucho Sobre esa época, sinceramente Vamos ahí Vale, Sanchez Madre mía Tiene manera de batir al portero este Ojo, el tiro Venga, ya, tío La salvan toda, joder No hay manera, ¿eh? Venga, atrás Dale Vamos ahí Unai ¿Quién es el Ayessa? Este, por Dios Venga, a ver si se extraña aquí Joder, tío Nada, imposible Unai Arriba No hay manera, tío No hay manera, ¿eh? Se las para todas El coleguita este El Ayesso Por lo menos un golito Que metamos, tío Para meter simulada, ¿eh? Si no, ni de coña, ¿eh? Ellos no están llegando apenas Pero Vamos, Nico Por dentro Vamos, Sanchez Filtramos ahí Vale Un buen error ahí ese Marcos Vamos Tiene que ser un canterano El que le gane a la Real Pues venga Simulamos Y a ver si no se lía, ¿eh? Vamos, 0-1 Menos mal, ¿eh? Menos mal Porque veía este partido al final Se iba a liar con la simulada, ¿eh? Que no me fío yo ni un pelo Las simuladas en Copa, ¿eh? Bueno, ganamos Creo por ahí la siguiente encuesta Y creo que la Real ha pinchado Me parece En plan que el primer equipo puede ser, ¿eh? Fin de negociaciones por aquí Comuniae No se ha llegado a fichar, ¿no? Vale, perfecto, ¿no? Creo que no, ¿no? He mirado aquí Que no lo tenga en plantilla Pero creo que no se ha fichado, ¿no? No, menos mal Menos mal Porque no podíamos ficharle, ¿no? Vale, pues vamos a ir a por el portero, tío Centro de traspaso Ramiro Negociar compra Vale, voy a hacer tirada A ver qué pasa Número largo, uno al cinco El tres, vamos Viene Ramiro, chicos Es un año más joven que quepa Y es un porterazo Es el mejor portero que podemos fichar Ahora mismo Ya que un Aisymon no podemos Porque no quiere venir todavía, ¿no? Vamos a pagarle Treinta y... Treinta y siete millones A ver qué les parece Cuarenta y uno Venga, te lo acepto Que tenemos cuatrocientos millones O sea, me da igual Vale, negociamos acuerdo No, delegamos Le doy tal cual No puedo tocar nada ¡No! Me responderán, ¿no? Me quedan diez horas Espero que sí, ¿no? Por favor, que me da un chunguito, ¿eh? Witts ha ido por ciento Los veintidós millones Al Everton, chaval Oferta por Iñaki Williams Del Liverpool Vamos a ver qué quiere hacer Iñaki Número largo De uno al cinco El cinco, chicos Tenemos otra tirada con Iñaki Número largo De uno al cinco El tres Menos mal, ¿eh? Oye, se supone que... Se supone que... Que me tienen que decir Que sí, que se ficha Antes de que terminen Las horas estas, ¿no? Como... Como no se... Se puede liar, increíble, ¿eh? Me tengo que fichar Otro portero, si no, ¿eh? Otra oferta Por Iñaki, tío Vamos para allá Número largo Del uno al cinco Del uno al cinco El tres Nada, cancelo No se quiere ir Menos mal Bueno, y aparte de... Aparte de este ¿Había alguien más Que quería fichar? Sí, el... El Berenguer este Bien mirándolo de Berenguer Pero claro, no sé seguro si... Voy a esperar a que se fiche Merino Y si eso, pues voy a por Berenguer También delegando O no Oferta por vencedor, tío El tío Montecalcho Doscientos millones Número largo Al cinco El uno No quiere irse él Me alegro Negocian con él directamente Eh... Claro, yo creo que sea lo ideal, ¿no? Que negociara con él directamente Voy a esperar a ver qué pasa Pero tiene pinta de que con Berenguer Tendré que negociar con él directamente Porque creo que el tiempo pasa Y no... Y no se llegaba a un acuerdo Eso está mal, tío Eso deberían de arreglarlo también, tío Qué asco de bugs, eh Nada A ver, ciento de traspaso Oferta realizada Remiro No me responden, tío Voy a intentar quepa, tío Voy a intentar quepa, tío Al final viene quepa, tío La tontería, eh A ver, portero Hombre, a ver El que me interesa es Medina En teoría Porque tiene más potencial, ¿no? Pero quepa, la verdad Que está ya más hecho Treinta y dos años, ¿no? Voy a mirar a ver quepa Que querría hacer No me lo largo Uno al cinco El dos Podría ir a por quepa, tío Pues voy a intentar fichar a quepa, tío No disponible todavía No puedo ficharle, tío Aún no puedo Me cago en la leche Pues miro Medina, tío Miro Medina Número largo De uno al cinco El dos, vale Menos mal que hoy Están respetando los numeritos, eh Vale, pues negociar compra Son quince millones de máximo Lo que habría que darle Voy a ponerle catorce A ver qué le parece Le parece bien Y negocio yo directamente con él, ¿vale? Porque si no, pues eso Problema, ¿no? Hasta que no corrijan eso Pues se ve que problema Rotación Cinco años Si me da algo Se lo acepto el tirón, ¿vale? Cláusula pide Pues hay que aceptarla Y el suelo también ha aceptado Mira, pues ya está Casi, casi Como si lo hubiéramos delegado, ¿no? Pues tenemos al chaval este, tío Tenemos al chaval este Que de entrada Jugará por Aitor Pues tiene potencial Reina que tiene O sea, Mérida que tiene Mérida, no, Medina Madre mía Mide un metro ochenta y siete Que está llorando bastante bien Con potencial ¿Se le puede ver el potencial todavía? Gran potencial Ahí está Ochenta ochenta y cuatro Chicos, diecinueve años Pues mira, mira por dónde Volvió de la Juventus Para quedarse, ¿no? Vale, por cierto ¿Hemos vendido a alguien nosotros? De momento Creo que no, ¿no? El que vendimos fue Campos Voy a mirar lo de Berenguer también Voy a hacer tirada por Berenguer A ver si se quiere venir Número largo De uno al cinco El dos No habría problema con Berenguer Pues se va a venir Berenguer también, ¿eh? Berenguer era diestro, creo, ¿no? Vamos a mirarlo a ver Berenguer Eh, diestro Perfecto Pues negociamos compra Le meto veintiséis millones o así, ¿no? ¿Ya con este modo carrera Es el último de 22? No No lo creo Aún queda mucho Va al FIFA 23 Vamos a darle veintiséis millones Venga, le parece bien Perfecto Aunque eso sí No sé cuándo acabará este modo carrera todavía Porque yo creo que le queda todavía bastante tiempo Pero no sé cuándo terminará Vamos a poner rotación Importante Vale, te lo acepto El contrato te voy a dar tres años Yo creo que está bien para tener 31 Cláusula no quiere Te lo acepto Menos mal Y ahí está el sueldo y lo que quiere de primas Venga, pues ha aceptado Ok Pues llega Berenguer, chicos Que yo creo que es un muy buen fichaje Le voy a poner como es diestro Cambiado por la para MI Y a priori ya está, tío O sea, ya no queda más que hacer en principio, ¿no? Yo creo que ya a priori estaría ya todo hecho, ¿no? Vale, pues voy a hacer lo que os digo Plan de desarrollo Buscar a Berenguer y cambiarle de posición Vale Le pongo por ahí como MI Por cierto, si se me olvida meter en la preselección A algún jugador que hayamos vendido Recordádmelo, ¿eh? Que de hecho voy a revisar eso por aquí en mi club Medina lo tenemos ya en el equipo Este, por ejemplo, lo añado por ahí en la preselección A Campos A Campos le han fichado Por seis meses, tío Ojo que se va a quedar libre, tío Pero no podríamos fichar a Campos nosotros Porque creo que tenemos Que tenemos ahí, digamos Impedimento, ¿no? Hasta 2030, ¿eh? Pero bueno, lo dejo por ahí añadido igual, ¿no? Y aún ahí Simón Pues más de lo mismo También lo añado Y ya el resto Bueno, Muñan ya le tengo añadido Yeray también Ya está El resto está añadido ya como tal, ¿no? Bueno, pues te cierra el mercado Una pena lo de Ramiro Si llego a saber que podía Que no podía hacerlo así No Ah, dicen que no han llegado a un acuerdo, ¿no? Pues a la mierda Se ha ido igualmente mal, ¿no? Ha sido una buena gestión por lo de delegar, tío Y no ha llegado a buen puerto Nada, yo creo que lo mejor es Hacer todo y mala oferta y ya está, ¿no? Vale, por ahí hablamos un poquito del filial Habéis un poquito los chavales Que bueno, que el último tenía buena pinta Y el periodo de traspasos que termina Y en breve vendrán supongo que nuevos Nuevos ojeos, ¿no? Partido contra el Villarreal de Copa ¿Qué coñazo esta parte, tío? Que es constantemente partidos de Copa No meten un partido de Liga, tío Es un poco raro eso, ¿no? Tanto partidos de Copa juntos Pero bueno Vamos a darle caña Partido contra el Villarreal Esta prueba de fuego es la clave para Medina, ¿no? Que ojalá que llegue ya Y empiece a hacer paradones, ¿no? El resto del equipo bien Lo que tengo que hacer es poner A Berenguer de suplente, tío Vamos a buscarlo Por Vicente me llega de locos, ¿eh? Bolívar en Guer, tío Con 31 años, ¿eh? Pero con muy buenos stats, ¿eh? La verdad que un crack Un gran fichaje, la verdad, ¿eh? Un gran fichaje Así que nada Vamos a darle caña, como digo A ese Villarreal Ahora todo perfecto Todo ok Pues sin matilación Partido vivioso Vamos a por el submarino amarillo A por todas ¿Por qué no miras a Barrenechea? Porque en la serie En esta serie No fichamos como la real Como Como el Atletic de la realidad Solo fichamos canteranos Reales del Atletic Y Barrenechea No lo es Más que nada por eso Vamos ahí Aquí digamos Que lo hacemos un poquito más complicado Incluso de cómo juega el Atletic de la realidad, ¿no? Con esa política de fichajes Aquí es solo cantera Vamos Iñaki Por eso vamos a meter Entre otras cosas Pues más ojeos Por temporada Para hacerlo más Más viable Porque la verdad que Con tan poco ojeo Es muy complicado, ¿no? Que en seis temporadas Solo haya salido un central Es un poco Llamativo, la verdad Vaya balón Ahí el espacio ¡Vamos Medina! Volvió para darle todo A mi hombre Medina ¡Qué grande! Vamos antes de arriba Dale caña Vamos Iñaki La tienes La tienes ¡La tienes! ¡Vamos! Ahí está mi hombre Iñaki Williams Papá que dice Eso es Se vino, ¿eh? Tremendo golito Vamos ahí 1-0 Buen tanto Seguimos, chavales Vamos a tapar ahí la banda Ojo Madueque, ¿eh? Madre mía Menuda bestia A ver, Rafa Qué bien Qué bien, qué bien ahí Nico Williams ¡Uf! Cómo se cruzó el David García ese Un poco de ruido ahí Apunta la retirada Alonso que se caliente Y la pierde Balón para el Villarreal De que te laere este El Charles este El belga Que es buenísimo, tío El belga este Buen jugador que tienen en la parte de arriba Vale, la regala el tío este Perfecto Vámonos A Duarte Vamos Rafita por dentro Ojo Nico No suele quedar mal en la Liga del Villarreal Pero yo creo que no van demasiado bien esta temporada esta gente Aún así es Copa Y como digo, había que jugarlo Para intentar llegar lo más dejo posible en la Copa Aún no hemos ganado creo ninguna Copa del Rey en esta partida O sea que molaría, en verdad Llevarnos ahí nuestra primera Copa Vaya balón ¡Uf! Pues el Charles este nos lo va a negar El Charles viene y dice Oye, que soy el 10 del Villarreal Calladito te quiero Calladito te quiero Que la Copa es nuestra Bueno, pues uno a uno A por todas Vamos a meter el segundo Cuidado el control Rafita, tío O tienen a Kessie Y a Richarlison Y al Charles En verdad tampoco tienen tan mal equipo Con esos tres Cuidado Vale, Iñaki Ay, Sunset casi, tío Bueno, mientras no me lo lesionen me quedo contento Roberson también Bueno, espérate que igual tienen un equipazo, eh A ver, hay que tener en cuenta ya la edad que tienen algunos jugadores Estarán ya un poco ya mayorcetes Pero Oye, eh Creo que tremendo equipo Vamos, Zárraga Dale, Rafita Abrimos ahí el largo Ahí ese pase de Duarte O Alonso no ha sido muy buena Líneas Sanzet Para donde Martínez, tío Qué pena esa Vamos, que puede ser buena esta Venga, la ganas Nico Dale, vencedor Ay, altita Altita, altita Venga, 10 minutos ahí, familia Para el final de la primera parte Vamos a presionarles ahí un poquito más Que esto, como digo, hay que ganarlo como sea Voy a presionarles ahí un poco arriba Pero están moviéndola muy bien, eh, tío La están moviendo de locos, tú Madre mía Bufo al palo Grande Medina Paradón, tío Paradón ahí del porteo, eh Venga, va, que no se diga familia Se puede Presionamos ahí un poco más Fuguesie Madre mía Vamos, Medina salvando Joder, cómo está esto, eh Se pone tensa la cosa, eh Buf, Charles Voy a intentar meter la larga arriba, tío Pelotazo largo A ver si Iñaki o Sancet La pueden prolongar o algo Es Sancet el que va por ella Buah, qué bien ha llegado ahí El botman ese, eh Vale, nuestra ¡Eh! Joderlo, Chelsea, tío Falta eso, hombre Vamos, se roba Vale, Alonso, buenísima Vamos, Zarra Eso es Vale, Nico por dentro Iñaki Sancet Vamos Y lesionado Sancet Le voy a cambiar a la sonda aparte, eh Joder con las lesiones, loco Joder con las lesiones A ver qué meto A ver qué meto por Sancet Pero sí Por Alonso ya que estaba con los cambios Y el último cambio probablemente es a Berenguer, eh Que igual debuta la segunda parte, eh Venga, va, por todas Familia Seguimos presionando ahí a tope Ojo ahí Bien, Rafita Buena entrada Cuidado esa banda, chicos Bueno, ha presionado muchísimo ahí arriba Tapamos ahí a Conkessie Uf, vale Bien, Correa Conkessie se sufre, tío Cuando la gana Kessie La mueve increíble Vale, Rodríguez Ah, fuera, fuera, fuera Vamos equipo, vamos La colgamos ahí Es buena Uy, el rebote Ahí Venga, nuestra Eso es Duarte Vamos por dentro Cuidado, cuidado la contra Esa es nuestra Vamos ahí, una ahí, buenísima Dale, Zárraga Qué bueno el pase Ay, no llega casi Por poquito, Rodríguez Venga, abrimos ahí a la banda Ay, qué pena Hay que tapar ahí como sea Nada, ahí no sale ¿Qué vas a dar? Muy buenas Están moviéndola bien Están moviéndola bien Y la presión alta No sale demasiado bien Pero bueno, vamos ganando, eh Tampoco nos calentemos ahí De Keitelares De Keitelares Le dicen ahí el comentarista Yo le digo Charles Que es más sencillito Es un hombre de pila Qué tocar, eh Vale, Manol Buenísima Qué buena Nooo, ese pase Rodríguez Loco Ese pase Rodríguez Loco Bien Imanol Vamos Zárraga Abrimos con Rodríguez Por dentro Nico Vamos Nico Vamos Iñaki Dale Rodríguez Vamos Qué buena Rodríguez, tío Qué buena Rodríguez, eh Yo sé que Campos Se ha marchado del equipo Y tenía más potencial que Rodríguez Pero un ambidiestro Es una maravilla, tío Es un regalo en la delantera, eh Antes dijiste Tengo 21 años No te muestras Tiene potencial Porque en la partida Acabo de empezar En Sanedí En el reto cantera Tengo un tío 25 Que pone Que tiene algo especial Claro, pero algo especial Suele ser que a lo mejor Tiene alguna cualidad especial Técnica o algo así Pero no es que tenga potencial El algo especial Algo especial no De potencial Son las tres frases de potencial El de gran potencial El joven promesa O potencial para destacar Lo demás No tiene No corresponde al potencial Corresponde pues a cualidades De técnicas De regate Agilidoso Cosas de esas Cuidado ahí Bien Medina Aguantamos ahí que suba el equipo un poco Y pelotazo arriba A ver si la baja Rodríguez No Venga va Se ha lesionado Rodríguez también Yo no te puedo creer Tío De verdad Dos delanteros lesionados ¿Qué es esto tío? Bueno Os pongo a Nico arriba de delantero Y meto a Berenguer Que es el cambio que quería hacer Pero joder Otro lesionado tío Qué asco de la máquina tío Cómo te lesionas Esperemos que no se agrave tío Cuidado que sí Vamos Zárraga Dale Rodríguez Dale Rodríguez Dale Vamos Iñaki A ver si le puedo dar el último Pasar Rodríguez de gol Nah Está muy bien colocado ahí Putman Sale fuera No Cuidado aquí Ocho minutos chicos Cuidado abajo Venga se roba Ahora tenemos prácticamente hecho Pero venga va Que no nos metan más goles Bien Vencedor No 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 Ojo Medina Ojo Medina Tenemos porteros chavales Tenemos porteros Y Medina puede acabar Teniendo más media Que los otros porteros No sé si que Una y Simón La verdad Pues ya tiene muchísima media Pero bueno Va a ser un buen portero Bueno pues cámara recorta Ya en el añadido creo ¿No? Ah 88 Pues cuidado Vamos a hacer una posesión Larguita Porque no quiero No quiero sustos No quiero sustos En este partido Vamos a ir Rafaelillo Abrimos con Zárraga Y poquito a poco chicos No más eso Bueno en la última Pitán Vamos Elineamos al Leganés A la Real B Y ahora al Villarreal En estos primeros compases De nuestro avance ¿No? En la copa de España No está mal Bueno pues entrego por el resultado Ganamos Y a ver que se viene por aquí Chicos Lo dicho Cayó en octavos La Real Ahí veis que está por ahí Por jugar el Real Betis Real Madrid Y al siguiente partido Probablemente sea contra un equipo Potentor Por ahí Agradecido a Williams Por los minutos que le estamos dando Plan de desarrollo por ahí De Zárraga Que sube por ahí De media por lo que veo Vamos a verlo Ahí está 86 de media Ya Zárraga Que grande Y deberían de haber llegado ya Canteranos ¿No? ¿O qué? Primero por el torneo Pues ya mirarlo tío Pero me sorprende Que no haya llegado ni un informe A ver si me lo he saltado yo Sin querer o algo tío Ah no Está montando la red todavía Bueno pues habrá que esperar ¿No? Partido contra Osasuna Partido para simular Pues venga le damos caña Simulamos el partido Y Nos ganan 1-2 tío Joder Joder Ese resultado no No mola tío No mola eh Pero bueno es lo que hay Y llega El partido contra el Real Madrid Estoy contento Dice por ahí Ruiz E informe sobre John Morcillo Que pedimos por ahí A ver qué media tenía Bueno 77-28 años No está mal Para suplente quizá Pero ya Ahí tenemos a Marcos Que tiene potencial Y que tiene una media Muy muy parecida Ya a la de Morcillo Y tiene 20 años menos Creo Por ahí macho Está que bueno Si tuvieras que comparar Tu estilo de juego en el FIFA Con un estilo de FM ¿Con cuál te quedarías? Depende del equipo Depende del equipo José Lu Porque con cada equipo Jugamos con el estilo Que traiga el equipo Yo no lo cambio Entonces bueno Este sería pues Un contragolpe directo O algo así Supongo que sería Algo así ¿No? Digo yo ¿No? Bueno partido contra el Real Madrid Familia Pero vamos a parar por aquí La idea es hacer Digamos unos 30 minutos 35 Hasta que igual me recupero Un poquito de la voz Porque estoy ahí Que no veas Que no hay ni miel Que me ayude A que esto solucione Pero bueno Yo creo que queda bien El episodio igual también Al final quieras que no Con tantas simuladas Y tal Se suelen jugar mucho partido En este partido Se ha jugado un poquito menos igual Ojo mi hombre Betoto que dice Con dos suscripciones De Prime Bueno que será una Pero se ha bugeado algo Betoto Muchas muchas gracias Macho por ese pedazo de Prime Por ese apoyo Pone que son dos Yo no sé si será porque Pero en principio Con el Prime Solo puedes suscribirte Una vez por mes Y no se puede digamos Mantener activo Para que te puedas suscribir En el siguiente Pero bueno Igualmente Betoto Sea como fuera Fuese como fuese Muchas muchas gracias Tío Vaya digamos Colofón ahí Para el final del episodio Muchas gracias Tío por la vez A veces un montón Bienvenido al que te la corrillas Pues lo dicho Ha habido mucho partido de copa Al final del mercado De invierno Pero bueno Pese a eso Hemos jugado bastante Hemos jugado Leganés Real Sociedad B, Villarreal Y Osasuna O sea bueno Cuatro partiditos Con mercado de por medio Así que no está mal Sin de partido contra el Madrid Que lo veremos ya en el siguiente episodio Y que veremos a ver si suerte Y se puede ganar Lo veremos ya aquí Familia Like, comentarios Seguimos en los sociales Sobre todo en Instagram Y nos vemos en la próxima Familia Chao A ver si me pongo mejor de la voz Hasta luego Que dice